para pasar un fin de semana con él y efectivamente esta gran experiencia con la pintura. Más tarde, de manera oficial, al terminar mi Escuela de Bellas Artes en Quito, yo tenía, creo yo, 26 años, fui invitada al proyecto de murales de la Capilla del Hombre con un artista argentino para poder poner algún tipo de ayuda en la realización de estos murales. Una experiencia enriquecedora, de Guayasamí, pasas a Nueva York, de Nueva York, a París, ¿cómo es ese mundo? Porque parte de tus exposiciones, estaba leyendo tu currículo, llevamos a ir viendo los cuadros que tiene María Verónica, entonces los has clamado en París, en esas noches de París. ¿Cómo es la vida de María Verónica en París? María Carmen, París es el sueño más lindo y más grande de mi vida. Primero que todo, una prueba enorme que me ha llevado a labrar con mucha entrega mis destinos culturales y artísticos. París ha permitido que, primero que todo, que se filtren en mis venas los más grandes logros porque es el centro en el que se encuentran personalidades de distintos países y quieren laburar sus múltiples destinos, si en realidad hay algún talento que los sostiene. Con tu talento has podido incursionar en diferentes ámbitos, y esa es mi pregunta. ¿Hay cabida en este mundo de arte? Porque para mí París es cultura, es arte. ¿Hay cabida para una joven ecuatoriana que llega sola, que quiere triunfar, que tiene las capacidades? ¿Hay cómo conquistar ese mundo? No necesariamente. Probablemente ha sido uno o el más grande logro que me planteaba mi vida o que he tenido en mi vida, puesto que París es un medio muy exquisito de grandes demandas. No es fácil llegar como ecuatoriana mujer y sin un respaldo, propiamente dicho, sin una empresa que me respalde, a abrir los caminos más difíciles del arte. ¿Lo tuviste que hacer por mérito propio? Yo creo que sí. Yo creo que primero que todo la Embajada de Ecuador me dio una gran bienvenida. Este fue el año, los años de Embajada de Juan Cueva, quien hizo una misión cultural importante. Entonces, al ver Juan, mi trabajo, parece que encontró una gran simpatía por él. Entonces me invitó a representar al Ecuador ante la UNESCO, una exposición internacional de pintura, en la que estuvo la reina Sofía de España y Gabriel García Márquez por la celebración de los derechos humanos en París. Luego me invitó a una exposición individual en la Tarea Virenel. Y sentí, ¿sabes?, como si me hubieran lanzado una piscina sin saber nadar y me tocó aprender a nadar sola. Y poco a poco ir descubriendo, no los espacios más fáciles, culturales y artísticos, sino que me había propuesto los más difíciles, por lo que logro vincularme con el Museo de Arte Moderno y Semejante. Una de las cosas que me impresionó del cuadro que tú estabas pintando en Salinas, que era de Anabel, que es de Anabel, así, de Novoa, es cómo pudiste captar el detalle de la mirada y la expresión de la boca. Y es tan fundamental. Y eso lo hace ella. Entonces, eso me gustaría, tal vez, si pueden avanzar con las imágenes para que nos puedan ir explicando cómo llegaste a captar todos esos detalles a través de sus ojos, de su boca, la personalidad de un ser, de a quién tú estás captando con tus pinceles. Tengo una especie de fascinación siempre por los ojos. Creo que ese ángel en la mirada de una persona es muy interesante de traducir. Efectivamente, para mí el retrato, un retrato bien logrado, es un parecido no superficial, sino un parecido que tenga que ver con el personaje, con el alma de esa persona que se está haciendo. Entonces, tiene que trascender a un parecido puramente físico, material o estético.